Checa un power. ¿Está grabando o qué, compadre? Sí, bueno. Excelente. Dos segundos. Vale, vale. Hola. ¿Qué onda, recita? Spotify, Facebook, YouTube, Apple Podcasts, Spotify y Apple Music. O sea, de podcast. Bienvenidos a otro episodio de Más de Papi del Norte. Esta vez estamos con Shalom Go. Sí, va, compadre. Shalom Go. Hola, tuve. Shalom Go, sí. Aquí está, compadre. Shalom Go. ¿Qué onda, viejo? ¿Cómo andas? Muy bien, ¿y tú cómo estás o qué? Ah, bien, bien, bien. Oye, ¿quién es Shalom Go? Shalom Go es un cantante, productor de videos. También ahorita que venía platicando con él, también, ¿verdad? Me comentas que... Sí, este, yo soy productor musical, manejo artistas, hago mi music y también me dedico a videos, edición de videos y diseño y todo. Bueno, malo, viejo. Pues le invité aquí a, bueno, le invitamos aquí mi socio y yo, José Ortiz, para cotorrer aquí en el podcast con él porque, la neta, el morro trae, trae buen, trae buen sazón en la music. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, vi tu música. De hecho, me quedé con una rola tuya que me gustó mucho que se llama Ninguna como tú, esa me encantó. Ah, esa rola está muy buena. Y déjame decirte que tienes algo que están ahorita con los artistas que utilizan mucho en las canciones, que es que duren menos de tres minutos para que sean pegajosos y lo vas a escuchar otra vez. Sí, o sea, literalmente, cuando hice esa canción, esa fue mi tirada y que, pues, no quería que durara mucho por lo mismo. Exactamente. Y dije, no mames, está con madre, güey, porque está pegajoso el ritmo, la letra está chida, el corito está chido. Y tú, ¿qué? Ya se acabó. Y luego como que es una suspensión y luego otra vez comienza el beat, güey, el último. Está con madre, güey, chilo. Muchas gracias, de corazón, de verdad. La neta, este, qué bueno, qué bueno que lo tenemos aquí. ¿Cómo te va, cómo te dirijo? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Ahorita, este, nuevamente estoy retomando otra vez mi music porque estuve un tiempo parado, pero gracias a Dios ahorita me estoy enfocando otra vez y nuevamente estamos en el camino dándole la música. Qué bueno, viejo. Vamos a empezar con tu nombre, Shalom. ¿Qué significa Shalom, viejo? Shalom es... ¿Qué onda? A lo que yo había investigado es como que, no me acuerdo si es en alguna religión, pero significa un hola, de que hay mucha gente que cuando se presenta, bueno, cuando se conocen de que dicen de que, ah, Shalom, es como si fuera un hola. Algo así se, se, significa. Y también yo había escuchado que es algo sobre tranquilidad, sobre paz y todo eso. ¿Dónde dicen Shalom para saludar o cómo? Eh, eso sí, no sé. Se me hace algo como que de India, ¿no? Algo así por allá, por el oriente. Yo, mis papás, mis papás una vez fueron a la iglesia y me dijeron de que, yo, yo, este, que unos, unos personas que fueron a la iglesia se lo daron así, de que Shalom, de que Shalom, ¿sabes? Yo jamás lo había escuchado, ¿usted lo había escuchado tú, compa, bueno, lo había escuchado, sí? Sí, Shalom. A ver, acá, mientras el compa, bueno, nos está investigando ahí, producción. Entonces, decidiste ponerte Shalom. La historia de ese nombre está muy raro. Mira, yo, antes, cuando iba a iniciar en la música, pues yo me llamaba Jordi. Yo no sabía que teníamos que tener un nombre artístico. ¡Hostia, Jordi, niño polla! Yo me iba a llamar Jordi, pero de cuenta que fui a grabar mi primera canción, este, con un amigo que se llama Mayo, le mando un saludo. Saludo, hijo. Este, fui a grabar mi primera canción y yo tenía un correo, mi correo electrónico, que es el que uso para todo, que se llamaba Es My Danger. Yo sí me iba a llamar en la música. ¿Cómo? Es My Danger. Es My Danger. Es My Danger. Me dijo, ¿cómo? Le dije, Es My Danger. Es mi peligro. Digo, sí, ¿verdad? Y lo, sí, y lo le que me dijo, es que está muy largo. Y yo le dije, ah, me dijo, pues que no sé Jordi. Y me dijo, no, güey, tiene que ser un nombre artístico. Y ese día yo traía una camisa que decía, Shalom, este, yo tengo un hermano mayor. Ah, no, no sé. Que me mandó, este, en ese tiempo iba a empezar con una marca de ropa, que se iba a llamar así. Y me dijo, ¿de qué? Te voy a poner así. Y yo le dije, bueno. Y literalmente así se quedó, me quedó, tomó una foto y en la portada me puso Shalom. Shalom. Y ahí se quedó, pero ¿a ti realmente sí te gusta? Me gusta, sí, me sigue gustando hasta ahorita. ¿Te sigue gustando hasta ahorita? Me pensé en cambiarlo, sí. Oye, Shalom y Jordi, no puedo decirlo, nomás Jordi, tengo que ser niño polla, discúlpame. Pero, ¿son la misma persona o no son la misma persona? Fíjate que ahorita ya estoy empezando a saber separar mi persona, Jordi, y saber distinguir que pues Jordi no es la misma persona que Shalom. Que Shalom es un personaje. Sí, me ha costado tiempo, pero hasta ahorita ya estoy sobrellevando esa separación de personajes, de mi persona y de mi personaje más que nada. O sea, es como, es un alter ego, podría decirlo, pero musicalmente hablando, ¿no? Sí, ándale, sí, se podría decir que sí. ¿Y cómo te vas a sentir, o sea, por ejemplo, que es realmente que necesitas ese nombre o ese alter ego para la música? O sea, o puede ser Jordi el que también esté en la música. Fíjate que al principio cuando empecé a hacer música, literalmente pues todos me llamaban igual, de que Jordi, Jordi. Después, al paso del tiempo, pues empecé a hacer mi música más profesionalmente y todo eso. Y fue cuando mis amigos ya me empezaron a decir por mi nombre, de que Shalom, Shalom, Shalom. Y fue de que, ah, o sea, ese sentimiento de que tus amigos sigan por tu nombre artístico es como que, o sea, como que sí lo sienten, ¿sabes? Que a lo que te dedicas y todo eso. Sí, te entiendo. Y están muy, muy bien, la verdad. Sí, te entiendo perfectamente porque estoy en la misma situación. Como sabes, pues el nombre del podcast se llama Papi del Norte. Y, bueno, antes de que hiciera el podcast, pues ya me llamó Papi del Norte. O sea, y bueno, entre nosotros, ¿verdad, compa? Sí, porque es como de cariño, viejo, en vez de perro, de vato, de güey. Como de, ¿qué onda, papi? ¿Cómo andas? ¿Sí me entiendes? De que nombre para tus compas y todo eso. Ándale, exacto. O sea, los compas más cercanos, viejo, más que son los reales que están ahí contigo. Los reales hasta la muerte. Los reales hasta la muerte, sí, güey. Por ejemplo, estos vatos que me acompañan en el Chile, me apoyan aquí los vatos y me han apoyado con los videos del podcast, que los aprecio mucho y yo poco a poco les iría pagando de manera remunetariamente, hablando económicamente. ¿Qué, güey? Dicen que ya llegue ese pago, güey. Que llegue este tiempo. Sí, no, güey. O sea, sí, güey, es un acuerdo mutuo, es apoyo mutuo también, güey, porque son compas, esos son compas, güey, la neta. Estos los que están aquí son compas, güey. Sí, y esos compas son los que en verdad valen la pena, los que sí te apoyan desde el principio. Esos son los compas que sí valen la pena, literalmente. ¿Tú también tienes compas como los míos, que te habían apoyado al principio? Sí, la verdad, hasta ahorita yo empecé con varios compas, con los que literalmente hasta ahorita siguen conmigo, y sí, es como que les sigo agradeciendo el apoyo que me siguen brindando y todo. Qué bueno, güey, me da gusto que está chido vivir esta etapa de iniciación con tus compas, güey, chile, está con madre, güey, porque... Y está mejor cuando literalmente no se desafan, ¿sabes? De que a veces te ven caer y ven que no les está yendo bien, pero como quiero, ellos siguen ahí y te siguen motivando para que puedas crecer y demás. Exacto, exacto, eso creo que es lo primordial, ¿no? Sí, es lo primordial. Decirle al vato, eh, ¿qué anda, güey? Tú sí la armas, güey, o sea, hay que hacer esto y este lo otro y todo el pedo, o sea, déjate de mamado y así va, acá el compa, güey. Hijo de huevo de puta. El compa ahora también, güey, ¿qué os diré, compa, güey? Y sí, güey, pues, por ejemplo, con ellos, pues, le hicimos papi, papi, así, no de hotos, pero, o sea, hablando así como de cariño, ¿no? Si me entiendes, pues, ya me decían así, pero ahorita ya me dicen más por el podcast. Y también otros compañeros y así, ¿no? Pero, pues, ya es con el papi, como el papi, o sea, del podcast, ¿no? Pero, qué bueno, hijo, qué bueno que tú también tienes a esos amigos, la neta. Vamos a empezar por tu primer rolita, viejo, Reales. Reales. La que grabaste, sí, profesionalmente, sí, ¿no? La primera canción que grabé profesionalmente fue una que creo que ya borré, que se llama Dime, que esa fue la canción que fue cuando me pusieron de que es Shalom. Ah, Shalom. Shalom, sí. Vale, vale. Esa canción, es que yo en la música, este, empecé por mi hermano, por mi hermano mayor. Este, le mando un saludo a mi hermano. Este... Saludos, hermano mayor. De que... ¿Él también es cantante? Está empezando a retomar otra vez la música. Sí, porque hubo un tiempo en el que él la dejó y todo, y pues ahorita la está retomando y pues yo lo estoy apoyando. Si no me equivoco es Dablar MX. Sí, Dabler. Dabler. Eh, te vestí de ahí, hijo, eh. De que él escribió esa canción y me acuerdo que me dijo, no, pues la vamos a grabar los dos. Y me acuerdo que en ese tiempo él fue cuando ya no quería hacer música y me dijo, no, pues grábala tú. ¿Por qué ya no quisiste hacer? ¿Puedes saber o no? La verdad no sé. O sea, algo personal de él. O sea, no sé, sí. Nunca te dijo. Son temas personales de él, sí. Él, me imagino, ¿qué tan mayor es? Él tiene... A ti, hacia ti. Ah, no le quiero regar, creo que tiene 22 o 23, una de esas dos años. Ah, está marrón. Sí. ¿Y tú cuántos años tienes? Yo tengo 18. Ah, vale, vale. Bueno, sí. 8 años. Son, ¿qué? Son... 4 años de diferencia, pues sí, es un mundo. Y ya de cuenta que me dijo, no, tú grábala. Le dije, bueno, está bien. Y la grabé yo y esa fue mi primera canción. La grabé así con el productor que te comenté, este mayito. La grabé y todo. Y... Pues la grabé y la grabé. Y después, o sea, le fue muy bien. De que literalmente no me esperaba con el apoyo que tuvo. De que a la semana, pues para hacer mi primera canción, tuve como 3.000 visitas, 2.000 visitas. Y fue de que, ah, o sea, sí le gustó a la gente. Y en esa temporada yo estaba en la secundaria de que en la secundaria todos cantaban mi canción. Y era como que algo de que, ah, les gusta, ¿sabes? En el segundo que yo investigué, llevas desde los 3 años con tu hermano, ¿no? Haciendo música. Sí, desde los 3 años, sí. A los 3 años, ¿qué te sucedió que tú dijeras, güey, me quiero dedicar a la música? O sea, ¿qué te pasó a los 3 años? Como te comento, yo la música la conocí por mi hermano, o sea, de que... Para hacerla. Y fue cuando él me empezó a enseñar sus maquetas y todo eso. Y él subía su música a SoundCloud. Y yo decía de que, ah, mi hermano es famoso, porque hace música. Y yo quiero ser como tú. Y fue cuando me empecé a inducir, de que, ah, yo también quiero escribir, escribir, escribir. Grabé mi primera canción, me gustó cómo quedó. Grabé mi segunda, mi tercera. Y fue cuando dije, no, pues yo me quiero dedicar a esto. Pero en ese tiempo yo estudiaba. Y me acuerdo que yo dije de que, no, pues, yo quiero seguir grabando mi música. Mis papás me han apoyado siempre. Pero dije, no quiero gastar. O sea, no quiero gastar en música. Y fue cuando yo me empecé a enseñar a producir. De que dije, hasta que yo me enseñe a producir, voy a empezar a sacar música otra vez. Y fue cuando me la empecé a tomar más en serio. O sea, lo que te refieres es que no quieres gastar en música. Yo, lo voy a decir de mi parte. Corrígeme si estoy mal. Sí, sí, está bien. De que no quieres gastar, de que, por ejemplo, comprar beats. Y esas cosas, ¿no? Sí, de que en producción musical, en portada. En ir con el productor, de que, grabame esto y así, aquí está el beat, toco, compre la licencia, aquí está la licencia. Y más que nada porque a mí, a veces me ocurrieron las cosas de que, ah, quiero meter esto, pero no sé cómo explicarlo. Y yo me quedé con la espinita. Y fue de aquí que dije, no, pues, si no puedo explicarlo, mejor me voy a enseñar a producir y voy a ver qué me puede salir. Guau, entonces, ¿todas tus canciones, tú has hecho los beats? No, los beats yo no los trabajo, los trabajan gente con la que yo trabajo. Ok. Le mando un saludo a Keisan. Saludos, Keisan. Que son las personas que me trabajan mis beats. Y yo me enfoco ya en grabación, en mezcla y en master. Ah, ok, ok, en la parte ya de, no eres beatmaker, por así decirlo. No, yo soy productor nada más. Eres productor solamente. Ah, ok, bueno, ahí una disculpa, la está regando. Ok, entonces, ¿decides tú mismo producirte por cuestiones de que no te entendían los demás productores? ¿Cómo es que tú querías llevar la canción? Sí, más que nada porque yo me quedé con esa espinita de que sí, este, pagué mis canciones. De hecho, mi primera canción me acuerdo que la pagué, me la pagó un amigo. De que yo le había platicado de que es que yo quiero hacer música, quiero hacer esto. Le mando un saludo a Ángel. Saludos, Ángel. Me acuerdo que sí, de que le dije es que yo quiero hacer música, quiero hacer esto, esto. Y me dijo, yo te apoyo. Me dijo, yo te pago tu primera canción. Le dije, ¿seguro? No, sí, yo te acompaño a grabarla. Y fue la primera persona que, que en dinero fue la que creyó en mí. Y de él me pagó mi primera canción y todo. Qué mamalón, güey. ¿Cómo se llama? Se llama Ángel. Ángel. Dicen Pete. ¿Cómo? Pete. Pete. Sí, Pete, ajá. Suena bien mamón, güey, me gusta. Pete. No, pero sí. Ángel, Pete. Ángel o Alan? Ángel. Ah, Ángel. Te mamaste, güey, el chile, güey. Te mamaste, güey. Sí, de que gracias a él, pues, fue cuando grabé mi canción y dije, no, pues, voy a empezar a dedicar esto. Eres una pistola, Pete. Mamalón, al chile, qué bueno. Son compas. ¿Hasta la fecha lo sigues con Frank Contando? Sí, de que ese amigo, pues, yo fui creciendo, fui creciendo, no sacando música, sacando música y él como quiere decir atrás de mí, de que, oye, tienes evento, yo te ayudo. ¿Quieres esto de que ocupas dinero? Yo te ayudo. Y fue de que ese apoyo siempre lo había tenido. Desde ya llevaba tiempo en el cual no hablábamos y no llevaba mucho que empezamos a hablar otra vez y yo le mandé un mensaje y le agradezco por ese apoyo que me brindó. Y sigue apoyándome, gracias a Dios, me sigue apoyando y sigue estando de que, a lo mejor no le había hablado ya, pero él sigue atrás de mí de que he comentado mis canciones, mandando mensajes, de que, oye, me gustó mucho esta rola, ¿sabes? Ya. Y ese apoyo siempre lo he agradecido. Qué bueno. La chile eres compa, eres buen compa, Pete. Oye. Perfecto. Oye, viejo, me gusta tu estudio, el lente está muy bonito. Está bonito, ¿eh? Está guapo, está muy guapo. Bueno, este, cuéntame la historia de cómo surgió ese estudio, porfa. Mira, es que cuando yo me enseñé a producir, yo grababa en mi cuarto. En tu cuartito. De hecho, la canción que me dices que te gusta de ninguna como tú, se la grabé en mi cuarto. Sí, de que la grabé en mi cuarto. O sea, aquí o en otro cuarto. No, en mi cuarto, en mi casa. O sea, esta no es tu casa. No, aquí vive esta, Alan. Ah, vale, vale, ok. Aquí tenemos el estudio, tenemos la instalación y todo. Ah, ok, entonces tú, tu casa, tú ahorita estás para tu casa. Sí, para mi casa, de que yo grabé con un, muchos conocen el micrófono, se llama un C1, ¿lo conoces? El Doradito. Sí, ¿qué cómo no? Yo grabé con esa canción, con ese micrófono, me acuerdo que yo encontré el beat y todo y esa canción me tardé como unos seis meses porque yo literalmente grababa un pedazo de que yo, ah, le puedo meter esto. Lo grababa y ahí lo dejaba. Y de que otra vez grababa y ahí lo dejaba. Y así me tardé con esa canción, pero esa la grabé en mi casa, la mezclé en la masteriza y todo y pues el beat igual. Me lo hizo mi amigo este de Big G, que es el que me hace los beats. Pero así fue esa canción. Ahí me grababa. Después de eso, me acuerdo que me moví a casa de un amigo que se llama Jera, el que te comentaba, que se dedica a hacer videos. Jera, sí, sí, Jera Films. Sí. Saludos, Jera Films. Creo que te di eso tu jale, güey, ahí en Instagram. Ya ha grabado con varios famosillos ahí. Y me acuerdo que a él lo conocí y cuando lo conocí él hacía videos, iba empezando con los videos. Y me acuerdo que él siempre dice, de qué, vamos a poner un estudio, un estudio, un estudio. Y me acuerdo que él me dijo, de qué, yo a ti te voy a poner un estudio. Y le dije, no, pues a ver qué pasa. Yo a ti te voy a poner un estudio. Así fue. Y me acuerdo que fue cuando yo estaba en la prepa allá y él me puso el estudio. Literalmente que lo puso en su cuarto. Él compró las bocinas, compró el micrófono. Y me dijo, está ahí tu estudio, güey. Y fue cuando empecé a producir ya un poco más profesionalmente. Y hasta ahorita te sigue apoyando también en eso. Es muy amigo mío y sigue apoyándome, la verdad. ¿Le quieres mandar un saludos? Sí, un saludo a Jera que, pues, en base a la producción, pues, ha sido gracias a él también mucho. Un saludo a Jera también. Es una pistola, güey, chile, güey. Eres un compa, güey, chile. Ay, güey, tienes puros compas chidos, graneta, güey. Sí, gracias a ellos. Tengo compas que la verdad me siguen apoyando y no se quitan, sí. Graneta. Oye, quería hablar de tu canción, Mala, que creo que es la primera que escuché, tú y de reggaetón. Mala, de reggaetón. Está chidita, perro, está chidita. Me acuerdo que literalmente yo ese día había pagado para ir a grabar, pero no tenía canción. Y que dije, pues, qué grabo, qué grabo. Y me acuerdo que yo tengo un amigo que se llama Kitos, le mando un saludo. Que igual es de ahí donde me junto yo, que también hace música. Y me acuerdo que le dije, ay, yo voy a escribir algo. ¿De qué? No, pues, tengo este vídeo de reggaetón. Y me acuerdo, bueno, vamos a darle. Y me ayudó a escribir la canción y ese mismo la acabé y ese mismo día la grabé. Mala, ¿y por qué escogiste la, o sea, venías de hip hop, rap, rap? ¿Por qué agarraste reggaetón de repente? Porque a mí, o sea, a mí me gustaba mucho. Yo empecé en la música con la música triste. La música triste siempre ha sido mi favorita y todo. Pero como que era, yo quería intentar cosas nuevas. De que quiero hacer un reggaetón, quiero hacer un trap. O sea, quise hacer cosas nuevas. Y creo que fue mi primera canción de reggaetón. Ok. Oye, me llamó algo la atención que dijiste ahorita que a ti te gusta mucho la música triste. ¿Por qué, viejo? De hecho, eso fue porque mi hermano, el que te comento, el mayor, él siempre, toda su música de principio fue la música triste. La puedes pasar aquí a producción, Profis. Este, fue la música triste siempre, siempre. Y como que yo me inducí y me quedé acoplado a ese estilo de música. Y fue por eso que mi música, la que más escribí, la que más sé llevar, es la música triste. O sea, aquí veo, aquí yo noto yo y veo que tu hermano tuvo mucha, la verdad. Mucha influencia, sí. Mucha influencia en tu iniciación de esto en la música. Sí, de hecho, este, gente a veces me pregunta, oye, ¿y quién es tu inspiración en la música? Ajá. ¿Quién es tu artista favorito? Y yo siempre le respondo lo mismo que, pues, mi inspiración y mi artista favorito siempre va a ser mi hermano. Bien chingón, güey, la neta, güey. Eso es ser agradecido con el hermano y eso habla mucho de... Gracias. Sí, o sea, yo estoy muy... Habla mucho de usted, güey, de la relación de hermanos, güey. Sí, la verdad, mi hermano hasta la fecha me sigue apoyando mucho, pero mucho. Él y mi cuñada que me maneja, de que mi música y todo eso... Ah, malón, negocio familiar. Sí, de que me siguen apoyando y hasta la fecha no han dejado de apoyarme. Qué chingón, güey. Oye, agarra papá, no has agarrado nada, no has agarrado nada. Ahorita entonces del podcast me la estaba comiendo toda, ¿verdad? Sí, ahorita no estás agarrando ninguna, pero agarra tú, agarra, es pa' lo... ¿Eh? Quiero platicar. Sí, quiero platicar. Ah, bueno, está bien, discúlpame. Oye, y... Bueno, como te comento, siento que tienes mucha... O sea, tu hermano influyó demasiado. ¿Qué tan... ¿Qué tan profunda es la influencia de tu hermano en ti? A raíz de que... De que tú dijiste música triste es lo mío. Es que, te digo, fue cuando me empecé a basar mucho en la música triste. Este, y como que se me quedó ese sentimiento que él llevaba, como que fue algo muy compatible, ¿sabes? Y fue así cuando yo empecé a hacer la música triste, escribía, y a veces me acuerdo que en el principio es que escribí reggaetón, y literalmente era lo que más me salía, la música triste. Y me salía de que quiero grabar un reggaetón, y hacía un reggaetón, pero triste, ¿sabes? Ok, ya, ya, ya. Se me quedó pegado eso. Me comentas ahorita que él como que llevaba algo encima, ¿sabes? ¿A qué te refieres con eso? Como que llevaba algo. Eso sí no sé, pero no sé qué fue lo que influyó en él para la música triste. ¿Comparten alguna vivencia en común que a los dos les haya pegado así, tristemente? No, tristemente creo que no, no. ¿Solamente sentiste o estuviste? Creo que lo único sentir ha sido la música, de que esa compatibilidad de música triste. ¿Qué tipo de música escuchas Shalom? ¿Qué te vas a escuchar, hijo? Mira, escucho de todo un poco. Escucho reggaetón, la música triste nunca puede faltar, este, el trap. Siempre trato de escuchar de todo. Más que nada, como también soy productor, siempre trato de abrir mis horizontes para conocer más música nueva. O sea, ¿pudieras producir música cumbia colombiana? Sí, también. Pobre, reggaetón, K-pop, todas esas cosas. Regional también y todo, sí. Regional, música, corridos tumbados o... Ándale, sí. Francheras. Una rolita pa'l nata. Nada, pa'l nata. Funk, pop, R&B. Sí, ándale. Todo eso, todo este, dancehall. Ándale. Quizá ovitas, o sea, todo, 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 todo. Afrobeat. Eh, los Afrobeat están pegando chido, viejo, la gente, güey. Sí, están pegando. Ahí también, ahí también tengo, hay varias rolitas que tengo iniciadas de Afro. Ay, chido. Y a ti te queda perro por tu pelo. ¿Ese es tu pelo natural? Sí, es mi pelo natural. O sea, muy africano, está muy chido, la gente, güey. Sí, así en... ¿Cómo? Es que no quisiera etiquetarlo de esa manera, güey, pero a mí me gustaría tener el pelo como él, güey, la neta. Me gustaría tener así chino, pero no, 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 ¿te hacen peinarte? Eh, al principio cuando me lo empecé a dejar largo, sí. ¿Por qué, por qué? Porque tenía que acostumbrarme de que el pelo desenredarme y cosas así, pero pues ahorita ya, ya no. Eh, ¿quién de tus papás es chino? Eh, mis papás, ambos. ¿Ah, los dos? Ambos, sí. Ah, guau. Qué padre, güey. O sea, es que yo, yo pensé que tú lo es, es que yo una vez, bueno, son como dos, tres veces que en mi vida me lo he enchinado. ¿De qué la base? Ándale, la base, hijo. Y me dijo, porque me encanta el pelo chino, güey, pero ya como que de repente, como que se te esponja un chingo y me desespera porque yo soy de utilizar gorras, viejo. Y no me caben, güey, no me caben por el pinche pelo chino. ¿A ti sí te caben las gorras? Eh, fíjate que gorras nunca me ha gustado utilizar, nunca. Es que luego te quedas pelón, va, por el canal. Ándale, sí va. Es que ando pelón, chinga, madre, güey. Pero ahorita ando estilo nata, viejo. Estilo nata. Ey, compadre, ey. Oye, te iba a preguntar de algo un poquito ya más personal. Sí. ¿Qué intentas conseguir haciendo música, viejo tú? ¿Qué es lo que intentas? Fíjate que mi meta siempre ha sido la misma. Me acuerdo que hubo un tiempo en el que estaba mucho más pegada la música de reggaetón de que antes. Bueno, ahorita sigue estando pegada, pero de que antes todos querían hacer reggaetón. Y a mí me dicen de que, es que ¿por qué no hacer reggaetón? ¿Por qué no hacer reggaetón? Porque siempre mi mentalidad fue de que hacer música, que a mí me gustaría que me dijeran. ¿Sabes? De que yo hacía una canción triste que hablará sobre un tema que yo sentía que necesitaba escuchar. De que no sé, si una ruptura, pues era algo de que yo busco una canción y no había una canción que hablará sobre eso. Y fue de que esa canción que yo hago es algo que a mí me puede ayudar y siento que a mucha gente también le puede ayudar. O sea, creo que mi meta en la música es que la gente sienta, ¿sabes? O sea, que la gente sienta esa vibra, ese sentimiento, esa tristeza, ¿sabes? Esa es mi meta. ¿Y qué tipo de mensaje te gustaría darle a la gente, a tu público, a tus fans con la música? ¿Cuáles son tus canciones? Siento que eso se basa a diferentes canciones, ¿sabes? De que dependiendo de la canción puedo transmitir algún mensaje o así. Ok, sí, pero ¿qué tipo de mensaje? O sea, ¿qué tipo de lección, sí? De mensaje de, oye, esto, con mi música esta canción es para los que, a los que, la neta, que no sean por vencidos o que si tienes un familiar muerto, que en pronta resignación y todas esas cosas, ¿no? Fíjate que hasta ahorita, hasta la fecha, no tengo canciones que he sacado, que son así como que, tengo muchas canciones que tengo por sacar, que son como de superación. De motivación, ¿verdad? Esa es mi meta, de que hacer música, que la verdad la gente pueda motivarlos, que a lo mejor si no se sienten con ganas de poder seguir, si no se sienten con ganas de que ya no quiero conocer a otra persona que me enamore, cosas así. Esas canciones que tengo guardadas para sacar pronto es de que sí quiero que les puedan ayudar con esos temas. Ya, 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 o sea, vas como que cambiando el tema en cada canción para... De hecho, ese es un álbum que he estado trabajando, de que literalmente sí llevo unos dos años trabajando en ese álbum, que pues sí tengo pensado sacarlo a futuro, que es de un álbum, poca gente sabe sobre ese álbum, que es un álbum indie, indie pop y todo eso, que muchas canciones son, este, de sentimientos diferentes, de que cada canción habla sobre algo, que a una persona, bueno, más que nada, ese álbum lo empecé a escribir desde hace mucho para, yo tenía pensado sacarlo a los 18 años, de que porque a los 18 años siento que la gente a veces empieza a conocer más cosas, de que sentimentales también empieza a descubrir más cosas y cosas así, pero ese álbum sí lo quiero llegar a sacar un día para, porque yo sé que a mucha gente le va a poder ayudar ese álbum. Dices que a los 18 años la gente empieza a descubrir varias cosas, varios sentimientos. Sí, fíjate, y eso me tocó a mí y más que nada me queda claro, a lo mejor no sé si... ¿Qué te tocó, viejo? De que, no sé, empecé de... mucha gente dice de que es que a los 18 años vas a ver las cosas diferentes y yo, no, es nada más, pero literalmente pues cumplí los 18 años y hasta ahorita es como que ya estoy viendo más las cosas diferentes, más los cambios, de que... ¿Qué es lo que es diferente a los 17 o los 18? Las metas, porque siento, sí, de que siento que eso es lo que yo más he visto, de que pues, yo quiero hacer esto, quiero tener esto, ¿sabes? De que a esta edad y no me quiero quedar con lo que tengo ahorita, ¿sabes? Como que más de superación y cosas así. ¿Qué es lo que a ti te motiva o cuáles son las razones que a ti te motiva a salir adelante como músico? Una, mis amigos, creo que... no, bueno, primero sería mi familia, mi familia, literalmente, porque mi familia, mi mamá, mi papá, mi hermano, mi hermano el pequeño, siempre me han apoyado lo más que pueden, ¿saben? De que mis papás ponen mucho mi música, salen... Sí, de que ellos salen y me mandan videos que tienen mis canciones puestas, de que mira la gente, de que la gente está volteando y cosas así, ¿sabes? Y mis amigos, que literalmente como quiera, mis amigos más cercanos siempre me tratan de motivar lo más que pueda, y la gente que me escucha, que literalmente sin la gente que me escucha no podría hacer nada de lo que hago. Eso es cierto, porque si no hay, si no hay que, nadie que escuche Shalom, pues no. Sí, y si... Te agotarías, viejo, si se cae tú, un poco, tu audición, perdón, tu audiencia, perdón. Cuídate que ya me pasó, ya me pasó, este, hubo un tiempo en el que literalmente me alejé de todo por situaciones personales, este, y... sí, sí me dolió, o sea, porque, pues yo tenía un crecimiento muy bueno, de que estaba creciendo, estaba creciendo, estaba llegando a buenas visitas, a más gente de otros estados, de otros países, este, y fue cuando recaí en ese pedo, y de que dije, fuck, o sea, perdí mucha gente, que me seguía y todo eso, y ahí fue cuando me di cuenta de que había mucha gente que como quiera se quedaba, y mucha gente que me mandaba mensaje, oye, ¿y tu música? Oye, ¿y tu música? Para cuando, ey, ¿y tu música? Y dije, pues, es que esto es lo mío, no me puedo quedar. ¿Producción está grabando? Ok, vale. Bueno, hay una disculpa, que el video se cortó, pero tuvimos aquí un problema técnico, aquí producción ya lo arregló, bueno, no es cierto, fui yo. Todo bien, ¿va? Todo bien, todo bien. Este, bueno, estabas contando cómo te ponaste en la música, o sea, ¿cómo fue que llegaste aquí a la música, viejo? Este, sí, mira, este, cuando... Que tuviste un bajón. Sí, ha de cuenta que hubo un tiempo en el cual yo estaba trabajando en una empresa musical, todo muy bien y todo, pasaron problemas, eh... Y me acuerdo que yo llevaba una relación con una persona. Oh, estabas en una relación amorosa. Sí, estaba en una relación y me acuerdo que, pues, terminé la relación y todo eso, pues, la relación sí fue de larga. Y de que, pues, a mí... ¿Cuánto duró se posada? Duró un año, seis meses, creo. Guau, es mucho tiempo, eh. Y de que, sí, y yo terminé con esa persona y todo, y a mí, literalmente, medio bajón. La de pre, la de pre, viejo, siete, man. Pues, fue como mi primer amor, bien, y a mí me entró muy fuerte eso. ¿Cuántos años tenía, viejo? Tenía... diecisiete. Uy, dieciséis. ¿Qué? Diecisiete. Sí, diecisiete y dieciséis, por ahí, no me acuerdo. O sea, fue hace recién. Sí. Ay, güey. Y me acuerdo que, literalmente, pues, pasó ese problema y todo, y de que... Discúlpame, viejo, discúlpame. Ah, ¿sí? Discúlpame. No, discúlpame por recordarte eso. Ah, no, no, no pasa nada. Este, no. Ah, ok, ok. Y me acuerdo que pasó ese problema y, pues, literalmente, yo me vi para abajo. No, pero te ayudó a la música, ¿no? A superar esta caída. Sí, fíjate que sí. Este, porque, te digo, yo me paré y todo eso, me paro. Me paré musicalmente y me acuerdo que... No se paró. Me paré musicalmente, ya no saqué música. Este, yo estaba siendo muy constante con contenido y fue cuando me paré con contenido. ¿Todo bien, todo bien? Sí, pasé de lanza. Discúlpame. Este, me paré con contenido y todo eso, me desapareció un ratito. Y la gente, ¿qué? ¿Y cómo estás? ¿Y tu música? Y yo de que... Ah, vale, vale, vale. Después, no era como que, de que estaba muy enfocado, ¿sabes? De que, literalmente, ya no le estaba dando enfoque. Y fue cuando dije... Ok, ok. Fue cuando dije, a ver, o sea, no le puedo, no le puedo dar para abajo cuando esto es lo que... De lo que yo genero ingresos, de lo que a mí me gusta, de lo que, ¿sabes? Y de que dije, no puedo estar parando mi música. Guau, qué buena palabra, viejo, para volver a levantarte, viejo, la neta. O sea, que eres una persona muy educada, muy de casa. Muchas gracias de corazón. Este, un niño... Bueno, un chavo ya, un chavalón, ya con buenos modales, viejo, la neta. Muchas gracias de corazón. Tienes mucha moral, se ve. Sí, pues, y todo es gracias a mis padres que, pues, literalmente ellos fueron los que me han sobrellevado esos valores. Esa... Muchas... Pues, todos los valores que llevo, pues, han sido gracias a ellos. ¿Estás estudiando, hijo? Este, sobre eso, yo acabé mi prepa. Ok, ¿cuál es la prepa? Literalmente, acabé la prepa, yo en ese tiempo ya me empecé a enfocar más en la música, que fue cuando me había parado. Y literalmente yo dije de que, yo hablé con mis papás y les dije, la verdad me está yendo muy bien. Pues, este, acabando la prepa me quiero tomar un año. De que yo me quiero enfocar un año. Me dijo, sí, está bien, tú date tu tiempo. Acabé la prepa, de hecho, este es el año que llevo. Ah, ok, ok, está bien. Y de que fue cuando me paré y fue que me afectó y todo eso, pero se podría decir que apenas ahorita es cuando lo estoy retomando. Y gracias a Dios lo acabo de retomar y me está yendo, gracias a Dios, muy bien. Qué bueno, hijo. Y tengo pensado estudiar, pero igual, cosas de la música, no pienso estudiar otra carrera. Oye, algo que dijiste me llamó mucho la atención, es este... Que... O sea, acabaste tu prepa. Sí, o sea, literalmente grabaste. Sí, la acabé, sí, la acabé. Entonces... Te quisiste volver a dedicar la música. Sí, otra vez. ¿Qué es lo que... ¿Cuál es la razón o el motivo para que tú me hayas dicho de que me está yendo muy bien? ¿A qué te refieres con eso? Fue cuando empecé a tener más impactos con la gente. De que no era una persona, no eran dos personas, no eran cinco. Eran pues miles de personas que como quiera y seguían apoyándome. De que subía contenido y la gente me apoyaba. Y que dije, pues, tengo el apoyo de la gente. O sea, yo sé que puedo crear algo más fuerte con el apoyo de la gente. Y fue cuando dije, pues, si me está yendo bien y le estoy echando poquitas ganas, ¿qué puede pasar si le he hecho muchas ganas? ¿Sabes? Y fue cuando dije, no, pues, me voy a dedicar a esto. ¡Wow! Excelente, me da mucho gusto que te des cuenta de que, pues, si tienes gente que te escuchaba, va, y eso te animaba a lo mejor. Y eso te lleva a querer superarte. Y te digo esto porque cada quien, en el ámbito que sea, queremos colaborar con alguien. Mira, ¿a ti con quién te gustaría colaborar? O sea, ¿con quién te gustaría, sí, colaborar y por qué? Fíjate que esa pregunta... ¿Cómo está hablando, ah? Sí. Este, esa pregunta ya me la han hecho, igual, de que mis amigos, mis papás y así. Pero no, yo, papi, no. Y, ándale, no, no, todavía es diferente, ¿verdad? Ajá. Este, y siempre contesto lo mismo y de que me dicen mis amigos de que es que aquí mamón o así. Pero no tengo una meta sobre un artista que yo tenga de que yo quiero llegar a ese artista, ¿sabes? Como que yo tengo pensado yo poder hacerlo, de que yo sé que yo solo lo puedo hacer para que algún día, con la ayuda de Dios y de la gente, un artista sea el que quiera colaborar conmigo, ¿sabes? Pero, este... No, perro, aquí no va. La gente con la que yo, mis sueños, seguir colaborando es con mis amigos. O sea, mis amigos con los que hacen música, seguir colaborando con ellos. Ellos son mi meta. Ok, o sea... Gracias por esos aplausos. O sea, no, él tiene buen corazón, mi hijo. Muchas gracias. Pero, o sea, tus amigos, sí. Pero, aparte, si no es tu amigo, no colaboras con él, así es. No, no, o sea, literalmente todos los que hacen música, pero que están al mismo nivel que yo, y que yo sé que pueden hacer buenas cosas. ¿A qué te refieres que están al mismo nivel que tú? Este, que se toman las cosas más profesionalmente. De que ya no se la toman como de que, hoy grabo una canción, el otro año saca otra. O sea, de que ya son artistas, ya se tratan de tomar las cosas en serio. Ya, ya, o sea, que realmente se dedican a eso. Sí, ándale. Sí. Ok. Entonces, pero, ¿algún artista ahorita que esté pegado, bien pegado con uno de ellos que esté pegado? ¿Con quién te gustaría colaborar, la neta? ¿Con quién? ¿Qué chale aún quiere la canción con ella? ¿Y por qué? Fíjate que... Porque tienes que escuchar a alguien, ¿no? Sí, sí, escucho muchos artistas. Entonces, no sé, puede ser Umbé. Umbé. Umbé, este... Umbé de Baterrey. Puede ser... Latin Mafia. ¿Latin Mafia? Pueden ser, o sea, porque a mí me gustan mucho sus músicas de esos ambos artistas, bueno, el grupo de artistas y de Umbé. Ah, sí, sí. Porque a esa música es a la que yo quiero llegar. Ya. De que la música que en verdad te hace sentir, ¿sabes? Yo escucho esa música y es de que... Oh, ¿sabes? De que te deja como que la piel chinita o te hace sentir de que... Ah, la sentí. ¿Sabes? No como de que... Ah, la escuché y... Ah, está chida. Ah, ya, ya. ¿Sabes? Porque mi meta en la música, retomando lo que me habías preguntado, este... Yo quiero que mi música no nada más sea de que la escuchen y... Ah, está chida la canción. Quiero que la escuchen ahorita y por decir, si se puede... Que la escuchen dentro de dos años y les vuelva a sentir... Hacer sentir lo que sintieron la primera vez que la escucharon. La primera vez que la escucharon. De que, ah, cuando yo tenía esta edad, sentí lo mismo que la estoy escuchando otra vez. Nuevamente. Ya, ya, ya. O sea, quería hacer canciones que duren años, este... Escuchándola. Sí, esa es como que mi meta, poder hacer eso, que la gente la escuche y digan... Ah, es un clásico de esa época. Es una canción que marcó, ¿sabes? Esa es mi meta. Algo así me pareció... Algo así me pareció saber como que... Muchos artistas quieren estar haciendo y lo han hecho. Sin decirlo, pero, por ejemplo, Danny Ocean que sacó Vuelve. Es un clásico de Danny Ocean. Sí, la vuelves a escuchar y... O sea, te vuelve a llevar a ese lado, ¿sabes? Ajá, te regresa a ese 2016, 2007, güey. O sea, a esos tiempos. O con cualquier música que hayas escuchado de morro, güey. La escuchas, nomás, te lleva a teletransporte. Sí, a ese año, a ese día, sí. O sea, no necesariamente al año en el que fue grabado o... No, exactamente al año en que lo escuchaste, güey. No lo escuchaste, güey. Y qué estabas haciendo y con quién estaba, güey. Ándale. Sí, exactamente, quieres hacer recuerdos, ¿verdad? Quieres dejar, güey, como una pinche leona. Sí, sí, no me gustaría que nada más sea de que... Ah, es que una canción. Ah, otra canción, otra canción, otra canción. O sea, mi meta es hacer eso de que no sea una canción, ¿sabes? De que es una canción, ¿sabes? De que yo quiero que mi música, no nada más mi voz, sino también musicalmente la instrumental, perdón. Esta es la instrumental, el piano, o sea, de que... O sea, se siente, ¿sabes? Ajá, sí. Yo quiero llegar a hacer eso. Ah, está muy bien, viejo. Ahorita me reí porque dije... Me imagino que Shalom haga una canción acá medio... O sea, en Shalom, y luego... Que es un vato, estoy recordando en el sillón... Que suena una rola, tú en la radio puedes decir... Ah, con esa rola hice mi primera vez con el... Ándale, ándale, o sea, sí, o sea, cosas que los dejan marcados, ¿sabes? Que te recuerdas... Ah, el Shalom ahí bailando... Digo... Y yo después con mi primera vez con la morrita, con mi morrita, así... Yo escuché esa canción... Este, me acuerdo de la primera vez que estuve con mi morrita... Me acuerdo de mi morrita con la canción de Shalom, ¿verdad? Ándale, sí me gustaría que lleguen a dejar una marca. Está chido, viejo, está chido. Oye, te quería preguntar... ¿A qué más te dedicas aparte de grabar, aparte de componer música? Yo, pues, soy compositor, soy productor musical... Soy artista, este... Actualmente también manejo unos artistas, o sea, me dedico también a manejar artistas y... Y siento que... Eso, de hecho, fíjate... Este, ¿hoy qué día es? Es martes. Hoy es martes, bueno, ayer, ayer lunes... Sí, martes. ¿Martes qué? Martes 29 de agosto. No, 29 de agosto. Sí, justo, el 28 de agosto, o sea, ayer, el lunes. Y yo estaba con un amigo platicando y le dije... Me dijo de que, oye, es que vas muy bien con tu música. O sea, te está yendo bien. Y le dije, sí, no se acabó música. Me dijo, pero es que te está yendo muy bien. Le dije, fíjate, ahorita estoy enfocado mucho en la producción musical, trabajando a artistas, manejando a artistas. Le digo, y ponle que a mi música le estoy enfocando un 30%. Le digo, y gracias a Dios me va bien. Y le dije, yo sé que va a llegar a un punto en el que, gracias a Dios, voy a poder darle el 100% y sé que va a ser un cambio. Pero, o sea, estoy feliz con los resultados que estoy llevando ahorita. Podría decir que has completado algún objeto de tu vida. Un objetivo. Un objetivo. ¿Qué dije? Objeto. Es que literalmente, bueno, este, cuando conocí a este Adán Cruz, le mando un saludo a Adán Cruz. Saludos, cae del podcast, perro. Cuando lo conocí, me acuerdo que la primera vez que lo vi dije de que. Era Adán Cruz. O sea, dije, yo lo escuchaba porque mi hermano lo escuchaba y de que verlo en YouTube y verlo ahorita, dije, wow. O sea, de que son cosas como que muy locas. Y esa es mi meta, seguir conociendo artistas y sentirme, ¿sabes? Sentirme que lo estoy cumpliendo. Y lo estás haciendo, que lo estás cumpliendo, que lo que eran pensamientos ahora se está comentando en una realidad, ¿verdad? Ándale, sí. Y otra cosa que a lo mejor dices de que objetivo es que haya público de no nada más de Monterrey escuchando mi música, ¿sabes? De que me mandan mensajes de Tampico, me mandan mensajes de Guadalajara, de Querétaro y cosas así. De que, oye, escuchemos tu música acá. Y yo de que, o sea, que gente de otro lado escuche tu música y que la ponga y que diga que, porque me ha pasado, de que gente de otros estados, de que, oye, estábamos aquí a una fiesta y pasar una camioneta con una canción tuya, de que, o sea. ¡Qué pego, güey! O sea, son como que, son cosas de que digo, ah, o sea, qué bonito se sienten esas cosas, ¿sabes? Con madre, güey, chile, qué chido que escuchen tu música en otros estados. Muchas gracias. Está chido, güey. Ah, chile, perro. Hablando de, de, de regiones, de, de estados, incluso de países, güey. ¿En qué, en qué, en qué país tú gustaría visitar, viejo? ¿A qué país tú gustaría ir, viejo? Mmm, ¿visitar yo por mi música o por...? Sí, tú, sí. No, 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 a ti, a ti, Jordi, el niño, pollo. ¿A cuánto gustaría visitar? Este, me gustaría visitar... ¿Qué te la curas, güey? Este, Nueva York. ¿Nueva York? Nueva York, sí. ¿Nueva York, sí. ¿Nueva York, sí? ¿Nueva York, sí. Sí, o sea, me gustaría ir ahí, ¿sabes? Y a París. ¿Por qué Nueva York, viejo? ¿Vale? ¿Por qué Nueva York? No sé, o sea, siento que... Pero, o sea, mi meta es de que yo quiero llegar a estar ahí, pero por mi música. A lo mejor por... Ah, vale, vale. De que, no personal, porque siento que mis metas son más como por la música, ¿sabes? Ya, ya. De que yo quiero llegar ahí y decir, o sea, estoy aquí, ¿sabes? De que a lo mejor ir a la producción de un artista, pero decir, o sea, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, mira lo que estoy logrando y esas son metas. De que viajar a otros estados y así, pero por la música. Por la música. Entonces, ¿te gustaría que la música te llevara a realmente esos lugares? A conocer, sí. A estar grabando ahí en un edificio, en un penthouse ahí en el Nueva York. Sí, de que a lo mejor produciéndole a un artista. Un artista, pero de que yo estando ahí, ¿sabes? Bien verga, güey, chile. Bien verga, güey, chile. Ojalá que así sea, viejo, te deseo mucho. Muchas gracias, de corazón. Ya te hablé de tu afro, de tu pelo. De mi pelo, sí. Pero te lo dije fuera de cámara, ¿no? ¿Eh? Te lo dije fuera de cámara. No, sí, también aquí, sí. No, salme amane, güey. Sí, sí, sí. Sí, sí. Nada más, güey. No se strumblo y me siento pedido, güey. Es que casi no tomo, viejo yo. No, no tomo. ¿Alcohol, por qué? No, pues... No quiero bebidas, drogas, pues tampoco. ¿Sabes? De que yo... Son las turprofacientes. No, o sea, yo lejos de todo eso. ¿Y qué más hablas de las drogas? ¿De qué me dices de las drogas? ¿Tan cosas? Este, pues... Con todo respeto, ¿eh? No, o sea, no es como un tema en el que yo esté ahí dentro, ¿sabes? O sea, si he estado con gente que lo consume, pero pues yo no salgo a lo que me meto. O sea, voy a parte, ¿no? ¿Esto no tiene ningún vicio, algún? No, no. Pues la música, nada más. Ay, güey, te puedes ramar. Como los que dicen de que mi herdero, este... ¿Cómo se dice? Droga del fútbol. Ah, ese mamá, pero los rayados, güey. En mi cancha y en mi cerebro me la roban. ¿Cómo es, Pepe, cómo es, güey? Ladrón de mi cerebro. Ladrón de mi cerebro. Ay, qué es esa mamá, güey. Ay, Chile. Vale, a ver, chile, chile, su madre, todos los pinches rayados que son así como que pita su pinche casa arriba. Es que nancos, güey, chile. A mi papá le iba a rayados. Pero no pita su casa. Pero me da mi papá. Bueno, pero... No, 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 no. Escucha lo que dije. Sí, chile, a su madre, todos los rayados que son bien aficionados y pintaron su casa rayado. Sí, la pintó. Nada, nada. Nada, es cierto, es cierto. Haga eso, compadre. Estoy, güey, súper raro. Me está haciendo quedar mal, güey. No, es que se ven bien. También los de Chile, a Chile, los de... No, es parejo. Tires y rayados, los que piden su casa, güey. El carro. El carro, güey. Sí, ahí viene. O sea, está bien el carro, güey. Pero la casa, no mames, güey. Directa la de arriba, güey. Porque en la casa... Ahí vienen tus hijos, güey. Y luego se hacen pedo por el clásico, van y los putean ahí. De que van los hijos a hacer la tarea de que en qué casa viven, ¿no? Por la que... No, no. La de Tires. Ah, no, sí, aquí te quiero. ¿Cuál será? ¿Cuál será? No, por la que de Tires. O sea, sí, es bien naco. Ahí este... Ahí por dos ríos, ahí donde vivo yo. Es que esto es mi casa, que es tu casa. Muchas gracias, muchas gracias. Este... Hay una casa así de Tires, ¿no? Se pasan de... Por ahí pasa el 419, güey. No sé si... ¿Tú decís el 419, compa? Bueno... No, pa, ya lo quitaron. Bueno, por ahí pasaba la ruta 419. Este... Y yo vi a la... La casa de... De Tigres, güey. Dije, ok, está bien, me gusta. Pero yo pensé que no me haces una pared. Y no... O sea, es literalmente pisó toda... Pintó toda la casa, güey. Literal. Y bueno, mames. O sea, también llegar a cierta... A cierta afición de algo. Pero no llevarlo al extremo, ¿no? Sí, al extremo, de que... Pues una casa completa. Exacto. Y quien sabe cómo salen por dentro, ¿no? Exacto, o sea... Entras y camisas, güey. No mames, güey. Es con guiñán. Ah. Ahí, güey. Con el pito de guiñán ahí en la entrada de la casa, güey. No mames, acá, güey. Con el septiembre. Ah. Estrecha, ¿no? Las cortinas ahí. El Ricardo Ferrete ahí de las almohadas de la sala, güey. No mames, güey. Qué mamás. No, una vez vi una almohada de Ricardo Ferrete. Me la pensé que era porque estaba con el botillo ahí típico de él. Estaba muy graciosa ahí por el Santiago, el centro ahí de Santiago, en los Cabacitos, que era el Cabacitos. ¿Tú has sido los Cabacitos, viejo? Los Cabacitos... ¿Eres de Monterrey? Sí, soy de aquí. Es que los Cabacitos... ¿Es ahí en Santiago? Ah, sí, sí, con mi familia, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué te parece esa zona? Está muy lindo. Está muy bonita. Sí, muy lindo, la verdad. ¿Has sido al centro de Santiago? Creo que no. ¿Con tal iglesia? No. No. Bueno, ahí te recomiendo que hagas con tu vinita. ¿Tienes vinita, viejo? No, tú ya no. Ah, discúlpame, la ando cajeteando y no chima. Acaba de contar el compa, acaba de cortar y yo le he preguntado. No, o sea, no es reciente. No, es que te puede dar, viejo, al corto tiempo de que cortes una relación, conoces a alguien maravillosamente, perfectamente para ti. Sí, fíjate, o sea, sí he estado como que conociendo personas así, este, pero estoy enfocado en la música, ¿sabes? O sea, y yo sé que una relación puede afectar o puede que no te afecte, pero ahorita estoy enfocado en la música. O sea, ahorita es algo con una persona y todo, pero poco a poco las cosas, ¿sabes? ¡Guau! ¿Tienes 18 años, viejo? Sí, 18 años. Te noto muy maduro. Es que, fíjate. Muy maduro, viejo. O sea, gracias a Dios, pues, Jera. Jera, este, mi amigo Jera, este, a Rabbit, le mando un saludo. Esos dos amigos fueron... Saludos, Rabbit. ...con los que me he juntado desde el principio. Son más grandes que tú. Sí, y de que, pues, desde pequeño me he juntado con ellos y, pues, ellos me han hecho madurar, 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 cambiar mis pensamientos. ¿Cuántos años más son mayor que tú? Rabbit creo que tiene 20 o 19, pero él igual también maduró de que más pequeño y Jera, Jera tiene, creo que 22. Ya. Creo. Y, pues, gracias a ellos he aprendido cómo poder, este, llevar conversaciones con gente más adulta que yo y no cagarle, ¿sabes? Ya. La he cagado, obviamente. Sí, pero, pues, gracias a ellos, pues, le he podido sobrevivir a su muerte. ¿Cuántos años crees que tengo yo? Unos 21. Ay, güey, súper. Ah, me estás, me estás, me estás, este, haciendo un favor, la neta. ¿Estás más grande? ¿Qué edad tienes? ¿Cuánto dijiste 21? 21. ¿La neta sí me va a 21? Sí. O sea, porque físicamente me va a 21 o... No, o sea, físicamente te ves de 21 años. O sea, yo te voy a decir en la calle y digo, pues, tiene 21 años, 22 años. Eh, ¿qué te lo curas, compactor? Dime, comparte el chiste, güey. Eh, comparte el chiste, compa, güey. ¿De qué te lo curas, hijo? No, de que no te lo curas, güey. No, de que no mames, güey. ¿Se acordó de un chiste, ah? Es que, es que se lo curas porque a lo mejor los años que te voy a decir que tengo, a lo mejor... Ah, no mames, ¿a poco de 16 años? ¿Qué edad tienes? Tengo 34, güey. ¿34? Ey. ¿34? No, no. No, neta, perro. Tengo 34. Bueno, yo sí te veo así como en unos 21 o 22. No, gracias. Nada, te clases, güey. ¿No? Tengo 26, tengo 26. No, casi latino, güey. No, tengo 26. A 10 años ya en diciembre compro los 27. A mi fiesta. De hecho, vivimos bien cerquita, dijo. Ah, sí me estaba diciendo ahorita, güero, que... ¿Sabes dónde estaba en soleado? Sí. Bueno, ahí no es, dijo. Ah, ya. ¿Cruzas el de Santa Catarina? ¿Sabes cuál es el de Santa Catarina? Sí. Bueno, lo cruzas, el puente. Y ahí se convierte en dos ríos, dijo. Bueno, ahí en dos ríos, da vuelta la leche en gasolina de atrás. Eh, acá en lo pobre, no. Acá en lo chido, va. Acá en lo chido, en los fríos. En el lado fresado, ríos, güey. Donde no matan gente, güey. Porque en el otro lado... A Chile asesinan a la gente, va, compadre. A los que andan ahí... Bueno, ya no hay nada porque... Me mangan una mía balas ahorita. Ah, porque está febritando ríos, güey. Bueno, ahí por ahí están las colinas privadas. Qué pinche, güey. Ahí están las colinas privadas. Ahí, güey. No te rías, güey. Me vas a dar risa, güey, Chile, güey. Bueno, ahí está mi casa. Es tu casa. Muchas gracias, de corazón. Este... Ahí voy yo. Estamos cerquitos como... ¿Qué hicimos? ¿10 minutos, güey, güey? Sí, como 10 minutos, güey. 10, 15 minutos, güey. Entonces, estamos cerca, viejo, la neta. Estamos cerquitos. Sí, estamos cerca. Entonces, este... No sé por qué te dije eso, por qué te dije eso. ¿Por qué? ¿Por qué, güey? Porque te dije... Bueno... Ajá, porque sacaste de tu cumpleaños. Ah, sí, de que cumpleas. Ah, sí, en diciembre. Ah, después cuando casi hago fiesta ahí, para que caes, viejo, entonces se invitó. Va, va. Ah, que vayan todos los del podcast, güey. Exacto, sí, sí, sí. Ah, aniversario del podcast. Ah, aniversario del podcast. Es el... En abril del otro año. ¿Para que me invites? Claro, para que caigas. A todos los invitados los voy a invitar. Qué estúpido escuchó, pero... O sea, a los invitados que he tenido en el podcast, los pienso juntar, ¿sabes? En el tercer aniversario. Para hacer algo chido en una quinta, así es lo que tengo que... Tengo que ver, checar todo eso, a ver qué se me ocurre. Porque sí quiero hacerlo así chido. Y grabar ahí, este, subirlo como un video, si me entiendes. Estaría chido, la neta. Y, pues, ahí cuando... Cuando quieras, ahí tienes tu casa. Sí, la verdad. Oye, te iba a preguntar, este... Al Shalom, al Jordi... El niño, disculpa, lo tengo que decir así. Al Jordi, de cinco años, ¿qué le dirías ahora mismo que lo tuvieras enfrente? Que lo está logrando. Que lo está logrando. Que lo está logrando. Así que mal dirías, lo estás logrando. Sí, porque... Este, yo desde pequeño, como quieras, siempre tuve... Cerca de mi abuela música, por mi abuelo. Porque mi abuelo es músico. Este, y... Pues desde pequeño siempre estuve cerca de instrumentos, de que mi abuelo tocara acordeón, con el piano, la guitarra. Este, y siempre estuve cerca de todo eso. Este, y sí, yo le diría que lo está logrando. Que no... Que por más que se le atravesen obstáculos, que no trate de pararse. Porque, pues, sí, o sea, como toda cosa en esto del camino de la música, pues, está complicado. Y créeme que es más complicado cuando te metes ya profesionalmente. Porque mucha gente que va haciendo música y todo, que hace música por placer y cosas así, es un cambio muy drástico. Cuando yo empecé a hacer música y todo eso, era, pues, más fácil sacar música cada vez que quieras. Este, tu público viene y llega y cosas así. Pero ya cuando lo empecé a hacer más profesionalmente, conoces a gente que dices, o sea, nunca pensé conocerlas, es cuando te das cuenta que... Porque la industria de la música es muy fuerte. O sea, es muy pesado eso de que, pues... ¿En qué sentido es pesado? Para ti. Pues me ha tocado conocer gente que literalmente te quiere apoyar y, pues... ¿Sabes? O sea, por algún beneficio quiere... O sea, por algún beneficio quiere apoyarte. O sea... ¿Lo hace también? Sí, o sea, interés, interés. Es interés, pero es como que, oye, oye, yo te apoyo, pero obviamente lo hacen con... Sí, siempre que tienen algo a cambio. Tienen una retribución, ¿verdad? Eso está claro. Pero hay gente que literalmente quiere apoyarte, quiere algo a cambio, pero quiere algo más a cambio. ¿Sabes? Es no nada más algo si no quiere todo, ¿sabes? Sí, yo entiendo. Y sí, yo creo que... O sea... Hay algún punto yo creo que tú... Y digo... Y no digo que lo vayas a hacer, pero... Yo creo que en algún momento de tu etapa de músico, yo creo que te va a llegar esa etapa. Yo creo que a todos les llega esa etapa. Depende de lo que te dedicas, ¿verdad? Sí, ya he pasado por ese tipo de etapas. Este... Y... Me ha... Me ha... Pues... ¿Cómo se puede decir? Me he salvado de poder estar ahí dentro y de cosas que literalmente me pueden perjudicar, me pueden parar y cosas así. Y... Está muy feo. Porque mucha gente... Literalmente, pues la gente... Que apoya tu música, que ve tu música, pues nada más ve lo que haces, tu música. Pero no ven todo lo que está por detrás. No ven la gente que... Que te puede llegar a hacer daño, que te puede... Porque la gente, o sea, la... En la música... Puede llegar a hacer cosas muy locas, por parte, ¿sabes? De que amenazarte y cosas así. Y está muy fuerte. ¿Te ha pasado entonces algo así a ti? Eh... O algo por el estilo, más o menos. Pues mira, hubo algo que me... Que me pasó no hace mucho, que iba a estar en una disquera, y una empresa musical, este, es muy buena y todo. Pero me decían de que es que tú tienes que cambiar todo tu estilo. Me dijeron, el pop, el R&B, la música triste, no va a pegar. O sea, tienes que... Tienes que hacer música de calle, tienes que hablar de drogas, tienes que tatuarte la cara, tienes que consumir drogas, y todo eso. Y de que... ¿Neta? O sea, eso te decía... Sí, la persona. Y yo de que... Wow. Y yo de que... Pues... Y yo, o sea, pues mi mentalidad de que no, sí. Porque en esa mentalidad fue cuando empecé a cambiar mucho mis pensamientos, de que no, sí, o sea, tengo que hacerlo, o sea, tengo que hacer eso para poderme pegar, lo tengo que hacer. Y fue que ya empecé a analizar las cosas y todo eso. Porque cuando me empecé a ir, me empecé a ir un poquito más bien con la música, que fue cuando te comenté cuando perdí la persona con la que estaba. Sí. Yo tengo un claro que fue por la música. Porque, como te comenté, cuando me empecé a ir un poquito más bien, pues mi mentalidad empezó a cambiar. Me empecé a comportar un poco mamón con las personas. Llegué a comportarme mal con mis papás, con mis hermanos, con la gente que quería, ¿sabes? Y llegué a perder mucha gente, ¿sabes? Por eso, si me ha tocado veces en las cuales literalmente ya no quiero seguir, ya no quiero hacer esto, digo, no, pues, he perdido gente muy importante en la cual yo considero que va a ser conmigo en la vida siempre. Y digo, si ya he perdido mucha gente, no me puedo echar para atrás, ¿sabes? Y siento que eso es algo que me motiva día con día. De que yo sé que hay personas con las cuales has estado conmigo que eran personas correctas y que por culpas mías, pues, por mis comportamientos que llegué a obtener, pues, se han alejado. Y digo, ya no me queda otra, yo tengo que seguir adelante, ¿sabes? Y en este camino, este, para la gente que hace música debe aceptar que si se quiere comprometer al 100%, van a pasar muchas cosas, sí. Se van a alejar personas con las que más quieren prestar relaciones, amigos, familiares, ¿sabes? Y está muy fuerte, está muy fuerte esas cosas, pero son cosas que me siguen calando, pero pues, no hay otra más que seguirle. Es, es, es algo que a lo mejor yo no sabía. Bueno, sí, pero no, no, no así de, escucharlo así muy, muy crudo, como lo dices tú. Yo cuando me empezó, te comento, cuando empecé a tener ese cambio de que me estaba yendo bien, de que me estaban pegando, pegando, de que me estaban, este, pagando por, por hacer música, de que semanal, mi comida y todo eso, de que ya lo tengo todo, o sea, me están llevando mis eventos, tengo todo, estoy con la persona que quiero, pues, con dinero la puedo obtener, ¿sabes? De que, pues, con dinero puedo seguir teniendo su amor y todo, y fue cuando, cuando... Te dejó consumirte el... Sí, fíjate, un, este, un comentario que fue el que más me dolió, que fue lo que más me ha marcado, si se podría decir con mi música, es que la persona que te quiera, que te ama, esté en frente de ti llorando, diciéndote que le das miedo. Que le das miedo y que... ¿Puedes repetir eso? ¿Cómo es? O sea, lo que más me ha dolido, y que me sigue doliendo, es que la persona que más amas, que más quieres, este, te diga en frente de ti, en frente de ti que le das miedo. Que te da, que le das miedo. O sea, que te diga de que, es que me das miedo, ya no eres la misma, perdón, ya no eres el mismo, me das miedo, ya no eres el mismo, no eres tú. ¿Sabes? De que llorando, llorando y tú así de que, ¿sabes? De que no me afecta, ¿sabes? Eso ha sido algo que más me ha dolido en mi vida, este, y que te lo diga una persona, que tú literalmente fuiste con la que empezaste en la, no con la que empezaste en la música, pero te apoyó, ¿no? Sí, de que tu pareja que te fue apoyando en la música, que estuvo contigo, de que tú grabas en tu cuarto, le mostraste tu música, ah, no, si suena muy bien, que te diga esa persona, es de que, o sea, duele mucho, sí, entiendo. Y fue cuando perdí a esa persona, y literalmente la perdí, dije, X, ¿sabes? O sea, yo voy a hacer mi música, este, voy a tener más personas, pero está muy, está muy feo eso. Sí. Y me tocó eso, este, cuando empecé a cambiar mucho, tuve problemas con mis papás, de que los trataba como yo quería, ¿sabes? De que, sí, pero X, yo lo puedo hacer mejor, ¿sabes? de que mi hermano, a veces nos juntamos a cenar, y yo de que, de cuanto mejor, ¿sabes? O sea, como que mi ego se subió, y mi mamá de que, a ver, no, bájate de ahí, yo de que, no me vas a decirme las cosas. ¿En serio? ¿Sabes de que, y fue cuando, este. ¿Cuál fue, cuál fue el punto de inflexión, disculpe, ¿cuál fue el punto de inflexión que te hizo cambiar esa actitud? ¿El punto de quiebre, que se llamó? Cuando perdí a la persona. Ah, vale. Cuando perdí a esa persona, ¿y qué pasó eso? Yo con esa persona regresé, salimos y todo, yo le dije, es que a mí me dejó afectado que, que tú me hayas dicho eso. Y hablamos sobre eso y todo eso, y pues dije, no, ya no se va a poder, ¿sabes? Y después de eso, yo me quedé muy afectado con eso que, te comento, fue cuando me paré en la música. Este, y creo que eso ha sido como que, lo más fuerte que me ha llegado a pasar. Y obviamente lo sigo, lo sigo trayendo conmigo, ¿sabes? De que, o sea, que te digas a una persona, llorando enfrente de ti, es de que, yo creo que ya es algo que se te va a quedar, ¿no? O sea, algo que se te va a quedar marcado, digo, ya fue hace tiempo y todavía lo sigues, lo has contado, gracias por, por abrirte, viejo la neta. Sí, muchas gracias. No, 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 perdón, no, pensé que fuera así tan profundo con, conmigo, la neta, yo venía más en plato a contrarrear, pero, me ha sacado tu historia. Sí, o sea, tío, es algo que, este, me afecta, obviamente me sigue afectando y todo, que, pues, después de eso, pues, obviamente, acudí con el psicólogo, ¿sabes? O sea, ya, vale. ¿Sí te ha ayudado que vayas a terapias con el psicólogo? Este, sí, mucho, ¿lo recomiendas que se hagan? Sí, mucho, yo antes lo temía, ¿sabes? Yo antes pensaba que ir al psicólogo es para locos, o sea, es al contrario, es para equilibrar más tus cosas, más tus pensamientos, más lo que quieres decir, porque yo también era una persona muy compulsiva, muy impulsiva, perdón, de que esas mismas acciones de la afectación de esta persona, y de que por esas acciones yo sé que se le juega y todo, pero, o sea, yo sé que me ha ayudado a cambiar, mucho. Wow, qué bueno, qué bueno que, y de hecho eso, ir a, o sea, ¿sabes qué? Acepto que tengo un problema, necesito ayuda, o sea, necesitar ayuda, saber que necesitas ayuda. Y créeme que eso, es una persona valiente, o sea, el hacer eso, es una persona de que, es ser una persona valiente, créeme, de que contarle tus cosas a una persona, tener esa, esa fluidez de poderle contar, ¿sabes? Es ser una persona valiente, así es que, pues la, la gente que, que esté mal, que se siente triste, que siente que tiene problemas, pues, pueden ir al psicólogo, no lo, no lo vean como que, algo que es para locos, sino, es para, para equilibrar su, sus pensamientos, sus emociones, y créeme que lo va a ayudar mucho. Y bueno, el psicólogo, escuchan la música de Shalom. ¿El psicólogo verdad? No, no, o sea, como una terapia, porque también la música es una terapia, viejo la nota. claro que sí. La música te, te puede ayudar. Fíjate que, yo, yo, este, llevo ansiedad, y, este, me han tocado ataques muy fuertes, y todo, y literalmente la música, o sea, yo por eso, la música, le tengo un amor, un amor, ¿sabes? de que, me han, me ha, este, llegado a tocar, ataques de ansiedad fuertes, fuertes, y de que, a ver, ¿sabes qué? Saco mi, mi, mi piano, me pongo a tocar, me pongo a escuchar, a mí me gustan mucho, este, lo que me comentaste, que, qué música te gusta escuchar. Sí. Yo amo escuchar mucho el jazz. ¿Te gusta el jazz? El melodías de piano. Ok, ok. Todo eso es de que, a mí me viene mucho. Ok, o sea, escuchas instrumentales de jazz, por así decirlo. Sí, o sea, esas son músicas favoritas mías. ¿En serio? De que, lo que más me gusta es el piano. Sí, el piano. El piano. Ok, perfecto. Es, es como, sí, sí, bueno, depende de cómo la verdad, si literalmente te pones a hacer un beat, o como acá en el caso de Shalom, que te pones a tocar el piano, o si cantas también, o escuchándolo, o sea, hay muchas maneras de que la música te puede ayudar, ¿no? Sí, porque fíjate, eso que te comentaba yo de que salí de esas, de esa situación y todo, a mí la música literalmente me volvió a abrazar, ¿sabes? De que yo empecé a hacer mis últimas canciones por esas, este, situaciones, y de que fue lo que te comento, de que hacer esa música es lo que me gusta a mí, hacer esa música que yo necesito escuchar, y que yo sé que hay personas que la pueden necesitar también, y la pueden encontrar conmigo. Excelente, eso, eso es lo que estamos hablando hace rato que, que quieres crear recuerdos, ¿no? O sea, quieres crear, recrear, más bien, o sea, sí, crear pensamientos al momento de que escuche a alguien tu música, y eso está chico. Y lo que te comentaba del álbum que estoy trabajando, ese, ese proyecto es, es un proyecto de vida. ¿Es LP? Sí, no, es un álbum, quiero que sea un álbum de 10 canciones, 12 canciones, que literalmente, ese proyecto, pues la persona con la que estuve, yo, o sea, yo lo inicié con ella, de que, ¿sabes? Por eso también es algo que a mí me marcó, de que ha sido de las únicas personas que la han escuchado, y yo sé que, ese, ese proyecto yo estoy emocionado por, llegarle un día a una conclusión, que no, yo sé que no va a ser este año, ni el próximo, porque literalmente, ese proyecto sí lo estoy trabajando muy bien, es la primera vez que lo cuento, esto, lo estoy trabajando muy bien, de que, ese, ese proyecto lo estoy trabajando yo, y psicólogos, lo estoy trabajando con una psicóloga, ¿ese algo? Sí, porque yo quiero que la música, pueda basarse con la psicología, con todo eso, ¿sabes? O sea, poder llegar al punto de que, no tengas que ir a terapia, con esa misma canción, puede ser una terapia para ti. Wow, wow, es algo que nunca he escuchado, ¿tú lo has escuchado, compadre? No, pero ese es el, el lo hermoso del arte, eh, compadre, el arte. Eh, ¿tú lo has escuchado, José? ¿Qué? ¿Tienes sueño o qué, hijo? ¿Qué andas haciendo, compadre? Cuéntanos. ¿Qué dicen los mensajes? Mañana otro podcast. Ay, ojete, ay, mañana vamos a grabar como podcast. Muy bien, muy bien. Oye, hablando, hablando de, de, lo que estamos hablando anteriormente. Ajá. Eh, a la madre se me fue la pregunta, güey. ¿Me puede recordar si me fue la pregunta? Eh, ¿lo de la música? Sí, lo de la música. Ah, ya. Para, yo puedo trabajar con una psicóloga. No, no, bueno, discúlpame, la neta, se me fue la, es que no se me ocurrió si la noté o no. Eh, bueno, discúlpame, la neta, discúlpame, pero bueno. Hablando un poquito fuera de, de la música, eh, como persona, eh, eh, si no te dedicaras a lo que estás ahorita dedicándote a la música, a qué, imagínate que no te dedicas a la música, a qué piezas que te dedicarías. Fíjate que cuando yo iba a estudiar a la prepa, este, a mí siempre me gustó mucho, eh, lo de militar, y todo eso, o sea, siempre, porque mi carácter siempre es un, un carácter muy fuerte, este, obviamente ahorita ya no trato, ya no tanto, pero porque obviamente trato de, de separar mi personaje con mi personalidad. Ok. Pero, yo siempre, yo cuando iba a entrar a la prepa, yo quería entrar a la prepa militar. A la militar. Sí, de que dije yo, yo quiero ser militar, yo quiero hacer todo eso, ¿sabes? ¿Por qué hijo? No sé, o sea, como que, a mí me gustaba, y me gustaba mucho por mi forma de ser, por mi carácter, y yo. Por mucho Call of Duty. No, 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 pero si no, como que yo, yo sabía que podía ser bueno en eso. Ah, ok. Entonces, ¿te gustaba por la violencia, o por tener un arma, o por qué? Más que nada por mi carácter. Por tu carácter. O sea, que es que eso, cabía en tu carácter. Sí, porque, a lo que yo sé, o sea, es algo que no, no estoy, este, informado al 100%, para poder ser militar, este, policía, y todo eso, se supone que tienes que tener un carácter muy fuerte, de que no te puede afectar el poderle disparar a una persona, cosas así, ¿sabes? Sí, y yo siento que, yo tenía un carácter muy fuerte. O sea, que, si tú fueras ahorita policía, puedes decirlo, militar, eh, tendrías tu, tu, tu mente muy, muy fría, muy, o sea, tienes un carácter muy moldeado, que es, que es algo, algo muy fuerte, ¿no? Sí, literalmente sí, pero, o sea, es que regresando al tema, de la persona que te comenté, yo, o sea, gracias a esa persona, supe, como abrirme, como ser yo, y literalmente, ahorita no soy tan, tan frío, y tan fuerte como era antes, o sea, soy yo, simplemente soy yo, un chavo, 18 años, disfrutando la vida, con la música, haciendo todo, libremente, ¿sabes? de que siendo, siendo quienes, no tratando de, de ser rellena así, de que, yo soy así, y así voy a ser, ¿sabes? Si no siendo yo, como yo soy bien, ¿verdad? Guau, eso, la neta, creo que está muy mal, compa, acá, compa, estás, a tu edad, o sea, estás 18 años, como por ejemplo, un compa ahí de la casa, tiene, bueno, un poco, tiene dos años mejor que tú, pero, a tu edad, todavía está bien baboso, todavía está ahí en la soncera, pero bueno, acá, acá aquí en su tiempo, en su maduración. y eso es lo que te comento, yo eso siempre se lo veo ahora de hacer a mis amigos, a Jera, a Rabbit, que han sido mis amigos que, gracias a ellos, literalmente he podido sobrellevar este, esta madurez, o sea, literalmente, la madurez que yo llevo es gracias a ellos, a ellos dos. Perfecto, no, pues que, saludos a todos tus compas. Un saludo igual a Jera y a Rabbit. Shalom Go, ¿tiene proyectos a futuro en puerta? Pues mira, ¿a futuro a futuro o de que ya ahorita? Bueno, a futuro, literalmente, a futuro y proyectos en puerta, vale. A futuro es mi álbum, o sea, ese álbum yo lo quiero trabajar. ¿Ya tiene nombre o no? ¿O no lo quiere? Eh, nombre, fíjate que nombre no, pero sí tenía que más o menos una descripción y todo eso. Concepto, el lado. Sí, de que, el concepto yo quiero que sea igual, un niño, bueno, un chavo de 18 años, que, bueno, ¿te puedo contar más o menos la historia? Sí, claro. Te doy cuenta que quiero que se base un chavo de 18 años, que soy yo, que un día, él va a dormir a su casa teniendo 17 años, le dan las 12 de la noche, que es el día. A ver, no entendí, un chavo como tú, 18 años, que tiene 17 años. No, no, un chavo como yo, o sea, bueno, sí, a mí creo que, un chavo, un chavo que tiene 17 años, va a dormirse a la noche, este, se desperta en eso de la una, dos de la mañana, que ya tiene 18 años, que es el día siguiente que los cumple. Oh, ya, ya, ya. Se levanta, y le da ese boom de todo, y se empiezan a aparecer como que fantasmas, que cada fantasma viene siendo una representación de cada cosa diferente, de que, por decir, porque, ¿qué puede ser de qué? La economía, de que amores, este, este, ansiedad, este, depresión, todos esos temas que las personas de 18 años, ah, sí, todo ese tema, ¿sabes? O sea, ¿vale? Andale, o sea, yo, o sea, siento que, esa es una historia que yo tengo más en los peres, algo, que la llevo trabajando ya un buen tiempo, y la estoy tratando de basar bien. Va a estar, te va a quedar chingón, así como lo estás contando. Muchas gracias. Ojalá que chingón, me gustaría escucharlo, espero estar vivo. Vas a estar vivo. Espero que estén vivos todos. Vas a estar vivo. Me matan, me matan a mí, y lo saqué bien más. Chale, nunca sacó a este perro el álbum, porque lo mataron. Como, 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 este Lil Peep, que siguen sacando rolas de él, y esto Marto, qué pedo. Está muy feo. Y pues proyectos, este, en Puerta, en Puerta, sí. Pues tengo, tengo pronto sacar una canción, este, con mi hermano Heisy, Heisy Tape, un amigo que canta en inglés, que es como un reggaetoncito. Este, otra canción que, es una de mis favoritas también, que se llama Una noche de sex, que está muy buena, porque literalmente, describo todo, de las personas que se enamoran en una noche. Ah, ya. ¿Sabes? De que literalmente, te enamoraste en una noche, la hablas el día siguiente, y de que ya no te contesté cosas así, ¿sabes? Ándale, o sea, literalmente. Te mostean, o sea, es amor de una noche, es one last time. Pero que tú te enamoraste. Te enamoraste, está empate eso. Sí. ¿A ti te ha pasado? No. No, una mitad. Ah, sí, sí, una vez, sí, sí me ha pasado. Bueno, no es solamente que tienes que hacerlo con ella, pero conociste a la, a la, a la morrita, acá o a lo que te guste, va, al compa, al, al morro, lo conociste en una, en un antro, en una fiesta, en una quinta, en una finca, o en una fiesta, güey, o así. Y conectaron ese día, güey, y bailaron canciones chidas, y cantaron pedos juntos chidos, y o sea, conectaste bien chido con ella, güey, y cómo te llamas, o con él, y ya empiezan a platicar. Sí, o que nos cepillan las redes y ya, ya valió. Sí, y como estás tan pedo, no te importa nada más, que están nada más viendo en los ojos, o viendo en los ojos, y besarlo, y estar abrazándole, y bailando con ella. ¿Besarlo o besarla? Las dos, las dos, las dos. O sea, ¿por qué dices eso, compa, güero? Porque te ha pasado, compa, bueno. ¿Eso? Sí. Ah, no, no, sí, pero o sea, yo me refiero, yo estoy describiendo lo que pasa, o sea, lo que pasa, porque, yo creo que nos va a pasar, a ti también va que sí, güey, pero nos ha pasado, mejor, dices que a ti no, sí, sí, una vez, nada más, sí, una vez, bueno, te van a pasar más veces, compa, la neta. Ah, y eso está chido porque dices, no, es porque no le tomé lista el WhatsApp, güey, de que chale, o sea, si te arrepientes, yo la neta, me siento más arrepentido, que estoy un pendejo, güey. Sí, fíjate, hasta eso siento que a mí no me ha pasado, porque yo no soy una persona que salga, o sea, a mí no me gusta ir a fiestas y cosas así, o sea, no soy una persona que se considera una persona fiestera, o una persona que salga. Bueno, entonces sí es muy complicado que te pase, la neta. Sí, por eso digo que para que me pase va a ser muy difícil, pero, pero pues a ver qué pasa, nadie sabe nunca. Pero te puede pasar, digo. Sí. Puede pasar. Y... ¿Por qué estamos platicando esto? Ah, por la canción que te dije que a lo mejor voy a sacar. Ah, la cancioncita. Sí, de que tengo pensado. Noche de sex, ¿verdad? Sí, noche de sex, una noche de sex. Este, esas canciones y... O sea, es para coger esa. No, no, esa acá más de que te enamoras. Más romántica, o sea, la puedo bailar con la morita así como tipo. Sí, sí, porque es un house. Es un pinche madre, es un house, sí. Es un pinche madre, la que escuchar. Este, y tengo más proyectos a sacar de producción musical míos, también de que son cosas que literalmente a la gente no le muestra y que no saben, que por esos motivos no estoy enfocado al 100% de la música, porque yo me dedico a la producción musical. Ah, sí, de videos, también. No, de producción musical de audio. Ok, ok. Y de que estoy muy enfocado en eso, que eso es lo que a mí me gusta también mucho, y por eso a veces no estoy enfocado en mi música, pero aún así no dejo mi música a un lado. Mamalón, está chido que seas muy besátil en lo que viene siendo la música, porque creo que un artista completo, o sea, no puede ser, o sea, te puede ser que a un solo, a un solo, a una sola área, pero si sabes un poquito de todo, te ayuda. Y fíjate, sí me ha tocado, sí me ha tocado de que, oye, es que tienes que elegir o producción musical o ser artista, porque me llegó a pasar una empresa de que, o quieres ser artista musical o productor. Yo puedo con las dos. No, una. No, yo puedo con las dos, de que no, es que una te va a consumir más y la una yo puedo con las dos. Y hasta ahorita he mostrado que puedo con ambas. Y hago más cosas, es de que yo sé que puedo seguir haciendo las cosas. No, y el que, el que puede se lo propone, el que se lo propone. El que quiere puede. El que quiere puede. Oye, ¿algún consejo que quieras darle a toda tu, tu racita que estás escuchando? A, a todos los, Shalom fans. Este, El que quieras, el que quieras. Pues más que nada puede ser a la gente que, que quiere hacer música. Este, Ok. Pues si tú haces música, no, no quites el pie de ahí. Si es tu sueño, o sea, haz todo lo posible para cumplirlo. Créeme que de este lado, de hacer las cosas profesionalmente, está muy difícil, está muy fuerte. No es algo que yo, o sea, voy a hacer música y a ver qué sale, porque es algo más difícil, es algo más complicado. Este, que se atengan a cosas que van a pasar en su vida. Que si yo también son personas que, que no piensan dejar cosas atrás para poder avanzar, pues que mejor no, no lo hagan. Porque a mí, ¿qué me ha pasado? Son cosas que hasta la fecha me siguen afectando, cosas así. Pero yo tengo mi sueño y no tengo un plan B. Y no puedo pararlo. No, no hay otra, o sea, ¿es esto o es esto? Sí, o sea, no tengo un plan B, o sea, yo, Sí, te entiendo. Tengo mi plan A, no hay plan B, no hay plan C y lo voy a cumplir, ¿sabes? Pues es que tienes que hacerlo porque es el único que tienes. Sí, ándale, O sea, eso es lo que te orilla. Sí. A enfocarte mucho en esto y ser muy, muy bien. de que eso es lo que a veces de que yo le bajo un poquito y digo, a ver, a ver, no, Shalom, o sea, ¿es esto o qué haces? ¿Qué más haces? Ajá, sí, de que sí, cierto, no puedo, no puedo descansar, quedarme acostado y no hacer nada, no venir al estudio, pues tengo que hacerlo, ¿sabes? Entonces, a estas alturas, lo de ser militar ya no cabe en tu cabeza. Ya no. Ya no, o sea, ya estás completamente descartada de ese pensamiento. Sí, de que ya, pues literalmente es la música. Y que yo sé que, pues con el apoyo de la gente, con el apoyo de mis papás, con el apoyo de mis hermanos, con el apoyo de la gente que me ayuda a mover mi música, Wendy, que es la persona que hace posible muchas cosas. Salud, Wendy. Este, yo sé que lo puedo lograr. Ah, y lo vas a lograr. Y con el apoyo de Dios, obviamente, que pues se le dice que me ayuda mucho. con el apoyo que tú quieras, lo vas a lograr. Vas muy bien, la neta, te felicito. Muchas gracias. Me gustaron tus realitas, no puedes escucharlas, cuando me las pasó acá al compa. Y que nada, este, este pelado, está, está duro, está duro, la neta. Muchas gracias de corazón. Ninguna como ella me gustó bastante, porque van a escucharla. Ninguna como tú. De hecho, la subí en la historia. Sí, sí la vi, está chillita, pero bueno, algo más que quieres agregar al podcast, viejo. Este, no, creo que sería todo. La verdad, agradecerte a ti, a Güero, a tu compañero, por haberme invitado, porque, esta es mi primera entrevista. La neta. Sí, mi primera, bueno, la segunda, pero la primera no salió, pero de que, estoy agradecido por que me hayan abrido las puertas para mostrarles y que conozcan un poquito más de mí. No, hombre, gracias a ti por aceptar, porque, la neta, está, o sea, no cualquiera, no cualquiera se presta para abrirse así como tú. No, y muchas gracias, la verdad. Y, no, gracias, la neta, sí, porque, si es como, está todo aquí, quiere entrevistar más, ni de que fuera acá a él. No, y es que, hay mucha gente que va iniciando y que lo quiere entrevistar a alguien desde que, no, no es famoso, o cosas así de que, o sea, güey, te abren las puertas para que puedas exponer tu música a alguien más, porque quieras o no, la persona que tenga una entrevista, o sea, famoso o no, tiene público diferente el tuyo, ¿sabes? Exacto. O sea, eso te va a ayudar a crecer a ti. Sí. O sea, no seas una persona de que, nada, yo quiero llegar a este chavo, güey, si no empiezas desde abajo, no piensas llegar allá en putiza. Ajá, y aparte, te forja a ti por si otra entrevista más futura que tenga. Ándale, o sea, te enseña a poderte abrir y más cosas, sí, ándale, sí. Ándale, excelente, me gusta. Sí, o sea, cuando me hagan más entrevistas me acuerdo de ti, que me la hizo. Gracias, qué chido, hijo, qué chido, la verdad, este pelado me quedó muy bien, la neta. Gracias, gracias. Un buen compa, otra buena verida al cabrón, y su compa Alan Rocha, ¿se llama? Alan Rocha, sí. Alan Rocha, saludos Alan Rocha. Alan Rocha. La neta, te la faltas en la música y sigas. Muchas gracias, muchas gracias. Síguele, síguele y espero, espero ver tu evolución en una segunda entrevista, ¿qué te, qué te, qué te aparece? Me gustaría. Repetí mucho que te, me gustaría para ver qué cambios he tenido. Ándale, para ver la evolución de qué, ¿te acuerdas de Ojo Cuánto de Triste? ¿A quién estudió? Yo sé que los voy a tener, por eso estoy dispuesto, y si me das espacio para volver a hacer, yo encantado. En, en un medio baño, en un año, si bien nos va, todos ahí vamos a estar. Nos matar. No, la her, La her. 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 Para poder hablar con él. Una huija. Eh, no, no, hay chinojo en la huija, güey, porque está bien, yo no has jugado en la huija, güey, hay chino que la hagas, güey, si, está bien, pendejo. No, yo, yo la verdad para esos temas, sí, soy bien, yo no me, sí, yo no me meto, yo no me meto. Ah, es que cuando tienes, cuando eres un morrado. No, bueno, no, no soy, no soy cabra, soy listo, soy listo, ¿sabes? de que, de que no soy acá estúpido para cagarla, así es, en pocas palabras. Quiero vivir, quiero vivir. Quiero vivir, no, yo, yo, de hecho, tenía todavía, 18, 19 años. Mañana la hago. Yo salí de la uni, con unos compas de la uni, me dijo, eh, güey, vamos a ir a una, a una fiesta, aquí cerquita de la uni, en San Nicolás. Me dije, no, pues vamos, y estaba, estaba chida, era como, o sea, era una casa, pero tenía atrás, como tipo quinto, estaba grande, estaba ahí por la Nahuac, y está chida esta historia, güey, porque fui y llegué a la fiesta, ya eran como las 8, 9 de la noche, porque salí de la, de la Focus, salí como las 6, 7 más o menos, y fui ahí, y ya todos ahí pisteando, le dije, eh, le marqué a mi mamá, pues mamá, me voy a quedar aquí a dormir, porque pues, la neta, pues está lejos, y no me quiero, pues ya no hay camiones, ya eran como las 11, 5 de la noche, ya cuando les iba, no va a postrar, pues sí, se enojó, me acuerdo que esa vez, mi mamá se enojó, porque me la avisé, así de que, al instante, al instante, me dijo, pero ya estás grande, y le dije, pues sí, y luego ya, y me acuerdo que ya, estaba pisteando ahí con los compas, y de repente ya, un grupito yo, a veces cuenta que estaba, como que una casa ahí, estaba la alberca, y había mucho campo verde, y luego yo, como una casita tipo club, donde estaba un billar, y todo ese pedo, y ahí, ahí había una mesa grande, ya me acuerdo, y, pues no estoy haciendo llamadas, y luego, me acuerdo que ahí, había un grupo de personas, y ya como dos velas, y ya la madre, que estaba, yo andaba pedo, y que está pasando aquí, se ve chido, normal, así no, yo andaba bien pedo, y ahí como, como un grupo de ocho personas, ahí en esa mesa, y luego, de que vi la mesa, y estaba el tablero de la ouija, y luego, eran como siete, ocho personas, con tal comió, completaron para no sé qué, era un número par, no me acuerdo, yo era como la octava, o la sexta, no me acuerdo, bueno, y luego ya, me dijeron, ¿te unes o qué? no, sí, está bien, luego, ¿cómo es el juego? ¿qué es esto? pues pedo, que no le dices que no, sí, no, chile, y yo dije, no, me sigue ahorita, me agarró vergas con los pantamas, y luego, este, y se acaban, pero no digas mamás, porque todos andamos después de aquí, y pues, me dijeron algo que se me quedó, es algo serio, sí, es algo serio, sí, sí, al neta, me dijeron algo que se me quedó bien grabado, me dijo, porque este, este es un instrumento, es un portal, para el otro mundo, y yo dije, ahí cuando me dijeron eso, yo dije, no mames, eso, qué pedo, ¿qué estoy haciendo? ¿qué estoy haciendo? ya estoy, ya estoy aquí, y ya pues, si una vez que entres, cuando el portal esté abierto, o sea, que empiezas a jugar, ya no te puedes salir, porque vas a dejar un portal abierto, y nos vas a checar a todos, y yo, a la verga, nada, pues ni modo, pues ya está, y luego empezaron a jugar, y se cuenta que esa madre, güey, tú sientes que los demás la mueven, güey, o sea, no sabes quién la mueve, porque tienen todos, en el indicador, la mano, puede ser que el alado, todos los de allá, le estén, pero no, porque ya después, si sientes el miedo, de las demás personas, o sea, que te están diciendo la verdad, porque si tiene una vibra, bien cabrona, como todo siente bien pesado, la neta, y me acuerdo, o sea, andaba, ebrio, pues no me acuerdo detalles, pero me acuerdo que, como era la sensación, y me acuerdo que un vato, literal se fue, güey, y boté a un chico, para que resalgo, porque teníamos que cerrar, todos juntos, todos juntos lo abrimos, todos juntos lo cerramos, entonces, me acuerdo que, días, ya después, a un vato, le empezaron a salir cosas, o sea, le empezaron a pasar cosas, panormales, a una morra también, y luego yo dije, no mames esto, cuando sigo yo, dije yo, y empecé eso, y cuando sigo yo, y no, todavía no pasó una semana, a todos también le pasaban cosas, y luego pasó, una segunda semana, la mitad ya no pasaba nada, y tercera, y luego, y qué te pasó ahorita, esperá, 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 ¿cómo que ahorita? o sea, que ahorita te pasen las cosas, o ya te pasaron, no, ya me pasó ahorita, y luego, pero, y luego ya pasó, pasó tiempo, y yo a la madre, ya un mes, y ya se cuenta que, ya pasó un año, güey, ya nunca la persona me preguntó, eh güey, chile, no te pasó nada a ti, algo extraño, que viste esa algo así, o te levantaste en la madrugada, gritaste, no, la venta no, la venta no, y fue hace como dos, tres años, no sé si está relacionado, pero me pasó algo bien, mamón, yo estaba en mi cuarto, y de esas veces que estás, en las dos, tres de la mañana, güey, ahí dormido, este PSX tendía, bueno, X, este, para luego resumir, o sea, yo estaba en mi cuarto, y esa vez que te despiertas, y sientes que, que alguien te está viendo, y no quieres voltear, porque sabes que alguien te está viendo, güey, y yo sentí atrás de mí, esa, una presencia, güey, y sabes que quiero, y no puedes, y quieres gritar, y no puedes, porque se le subió el muerto, y yo me sentí así, a mí nunca me pasó eso, pero nunca me pasó, entonces, porque le dices, ah, como que si él lo hubiera sentido, porque si tengo, mi hermano, le ha pasado eso, y me he hecho como de siguiente, y de que, y de que a veces me ha tocado, que se le entre la madrugada, y me dice, va al cuarto, y me dice, oye, me ha pasado esto, y yo dije, que no me pase ahorita, sabes, de que, que no me duerme, y me pase, y me miedo. No, si entiendo gente, neta, en tus 18 años, nunca te ha pasado eso, a la madre, es un pandío, entonces, no has hecho cosas malas, entonces, bueno, y luego, yo dije, no mames, la hora pico, nada más, la hora pico, no, no mames, eso es para, eso es para adulto, viejo, bueno, total, yo sentí esa presencia, yo quería voltear para confirmar, verdad, y yo decía, no puedo, no puedo voltear, no sé por qué, y luego ya volteó como puedo, me giro así sobre mi propio eje, y así en el fondo, ahí por mi closet, estaba todo oscuro, ¿sí? ¿vas a decir algo? No, no sé, ah bueno, y veo todo oscuro, y veo una sombra, que está así, larga, negra, o sea, como que un, algo que estaba ahí, y yo quería gritar, porque yo se ve que algo, y luego, como que estaba, volteada, me estaba dando la espalda, esa, ese, esa cosa, y voltea hacia mí, y luego, empiezo a hacer unos sonidos bien extraños, y yo quiero gritarlo, porque no mames, ¿qué está diciendo? ¿qué está haciendo? y no me pude mover, no pude hacer nada, y luego, se me quedaba viendo, y se me acercaba un poquito, o sea, poco a poco hacia mí, se me acercaba, y luego este, ya cuando yo dije, no mames, qué pedo, ¿por qué? ¿por qué vine hacia mí, güey? y sentí una gente, güey, sentí bien frío, güey, me acuerdo, yo estoy en el piso, güey, y al lado de mi cuarto, está mi carnal, y yo empecé a, ahora sí a, ahora sí a gritar, y mi carnal me acuerdo, que está gritando la puerta, pum pum, me la está golpeando, y luego ya hasta que me paré, cuando yo, cuando mi hermano, fíjate, cuando mi hermano tocó así, mi hermano chile la puerta, no sé cómo llamarle ese ser, ese gente se molestó, le gruñó, y se hizo para atrás, hasta donde estaba, originalmente, ¿en que escondido? sí, ajá, en el fondo ahí todo oscuro, voy a la puerta, la abro, no la pueden abrir, porque está con seguro, la abro, y ya salgo, y ya no quise dormir esa noche ahí, y ya entró mis papás, y mis hermanos, y nada más estaba bien preocupada, y mi hermano también, luego entraron, y dije, no, ya chile, un amor muy rey, y este, sentí bien cabrón en el ambiente, y duró como una semana, sin dormir en mi cuarto, como una semana, o dos semanas más o menos, en el patio, no, dormía con el, dormía en la sala, o con mis papás, y dije, ya no me quise dormir con mis papás, pero dije, si esa cosa me está siguiendo, a lo mejor maten su papá, yo pensé, pensamiento de pendejo, fue hace como, tenía 22, 23 años, fue hace como 3, 3, 2 años, y luego ya, este, me dijeron, eh, Daniel, chile tienes que ir a un sacerdote, que bendice la casa, y ya fui con el padre, ahí por la moderna, güey, fue por la garza, y le decía, no, ¿cómo se llama esa iglesia? Y ya, este, me acuerdo que entré al, al confeccionario, y todo ese pedo, dije mis pecados, según yo, nada, pues fue mi moto hace poco, y así a chile le dije, eso fue mi moto, la verga, y qué más, dijo, no, pues esto y esto, y así, vi a la monja, vi a la monja, no, de hecho me preguntó, ves películas, has soñado con, este, o sea, consumí mucho este tipo de cosas, muy del diablo, y todas esas cosas, y así, has jugado algún juego, y dije, no, si ese cuando tenía, creo que eso fue a los 22, dije, hace cuatro años, cuando tenía 18, 19, hace cuatro o tres años, jugué a la huija, y hasta ahorita, te ha pasado algo así, y me dijo, sí hasta ahorita, y me dice, ok, ya entiendo, entonces, a ti no te había pasado nada, mi hijo, algo así, como que yo tenía como que, algo que me estaba protegiendo de eso, pero después se como que se fue ya, de alejando, debilitando, algo así, y empezaron a traer esas cosas, y a la madre, no me acuerdo, mi hijo, era, era algo, la neta no me acuerdo, y mi hijo, vas a rezar a tantos padres, no eres una de María, la la, el creed que sabe que, tantas mamás, y yo al chile no recé casi nada, güey, y después fue a mi casa, güey, a bendecir, a bendecir mi cuarto, tiró un chingo de agua bendita, y así un verbo de agua bendita, y más donde, el lugar donde, prendió una vela, ¿Dónde lo viste? Sí, donde lo vi, prendió el bato una vela, y me dice, aquí todavía hay algo, y luego el vato, prendió la vela, porque uno se voló, una vela especial, con aroma, y todo, sí, grande, sí, una grande, de vidrio, y se apaga la vela, no, la pinche ola se apagaba, y lo hace cayendo, y me dice, no, que hay algo, no, déjame de tener una bendecirla, y empezó otra vez, otra oración, y dijo, otra, otra barrera, otra oración, y lo empezó a hablar en otro idioma, güey, en italiano, en latín, algo así, y dije, aquí hay algo de chile, y luego prendió la vela, a chile duró, prendió la vela como una hora, güey, y hasta que prendió la mamá de eso, prendió, güey, y luego ya, dijo, ahora sí, necesito que restes aquí, quizá cuantos padrones, y necesitas ya estar aquí, necesitas ya estar aquí, no puedes alejarte de este lugar, y eso fue mi, si pasó, la neta, si no me crean, si pasó, pregúntenle a mis carnales, si pasó, la neta, entonces, bueno, esa es mi historia para normal, hasta aquí le dejamos el podcast, muchas gracias, la neta, muchas gracias a ti, espero verte en otro episodio, la neta, sería un gusto, sería un gusto volverte a ver, bueno, espero que se hayan divertido, hayan aprendido algo de Shalom, o de mí, y si no, que se entretuvieron, que bueno, nos vemos en el siguiente episodio, me voy a despedir, por favor, este, no, pues muchas gracias a ti, papi, por abrirme el espacio, este, nuevamente, pues aquí a Güero, a tu amigo, que fue el que me contactó, para poder hacer el podcast, este, agradecerle a la gente que me apoya, este, créanme que sin ustedes no soy nadie, a mi familia, a mis hermanos, a Wendy, a Jera, a Rabbit, a mucha gente que literalmente son los que me apoyan, y pues nada, este, espero les haya gustado esta plática pequeña que tuvimos, vale, para conocerme y demás, y nada, les mando un abrazo a todos, y, cumplen sus metas siempre, cumplen sus metas siempre, siempre, sí, nos vemos, sobres, bye, 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 y,